El fin de semana se realizó el campeonato panamericano en Colombia y allí estuvo la selección argentina que hace muy poquito regresó de allí de tierras colombianas y bueno, nosotros queríamos hablar con una de las protagonistas, ganadora de medallas allí en tierras colombianas como Magalí Martostano, a quien tenemos en línea. Magalí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rodrigo Vivito. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, recién volvieron, hace un par de horitas nomás. Sí, estamos recansados, pero hace tres horas habremos vuelto. Está bien. Bueno, ¿qué se traen de balance de este panamericano? Porque yo en la previa hablaba con Guillermo Trinaroli y nos decía, bueno, no sabemos muy bien qué nivel nos vamos a encontrar porque viajamos con un equipo donde vos eras la única patinadora con experiencia mundialista reciente y el resto de los chicos, bueno, vamos a ver en qué nivel está, en qué consecuencias, de acuerdo a los resultados, qué es lo que se traen de balance, digamos. Bueno, justamente íbamos a buscar eso, experiencia, por ahí yo no tanto porque tenía un par de torneos más encima, pero los más chicos fueron a buscar eso, roce de carreras internacionales para un futuro. Yo creo que fue un balance muy positivo, o sea, nos dimos cuenta que teníamos nivel, nivel internacional, más que nada a los más chicos porque yo, bueno, volví hace poco, pero ellos al no tener más carreras encima por ahí es un poco más difícil. Así que fue muy positivo. Bien, más allá de las medallas, porque las medallas es lo que marca, digamos, el resultado final, vos has tenido oportunidad de ganar tres, de volverte con tres medallas, lo cual no es poco, por supuesto. Por supuesto, los resultados en general fueron positivos, ¿no? Se mantuvieron todos cerca de medallas, incluso aquellos que estaban haciendo su primera experiencia fuera del país. Sí, sí, la verdad que, bueno, y al ser tan chicos es raro, pero sí, y se manejaron muy bien en las carreras y con inteligencia, entonces estamos muy contentos por eso también, porque se veían a los chicos contentos y corriendo con inteligencia y muy concentrados, así que... Está bien. Bueno, no sé si alguna vez te había pasado, pero eras como un referente dentro del grupo, ¿no? Eras como la mayor experiencia. Sí, no, nunca me había pasado. Es raro también, o sea, yo no me sentía tan así, porque siempre viajé con chicos más grandes, con más experiencia, pero nada, es súper raro para mí también. ¿Se te acercaban los chicos, te preguntaban algunas cuestiones o son más, en ese sentido, más cautos y esperan a ver qué pasa? No, no, se me acercaban, que también me pareció, se me acercaban y me preguntaban y se interesaban por lo que había viajado, así que eso también es lindo, ver que también se apoyan en uno, por la experiencia que tienen y no solamente conmigo, los chicos que no viajaron, los más grandes, también nos describían y nos decían. Entonces, está bueno porque te das cuenta que hay un equipo y que se puede apoyarse en el otro. Y se formó un grupo re lindo, estoy muy contenta por eso también. Claro, bueno, lo humano es fundamental también en todo grupo a la hora de ir a buscar objetivos deportivos, como les ha pasado en estos casos. ¿Qué viste de la categoría juvenil en este nivel panamericano? No estabas Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, México, bueno, Colombia, por supuesto, que terminó siendo el gran ganador del panamericano. ¿Qué tipo de nivel viste o si cambió algo respecto de lo que podías ver en mundiales? Yo sentí que mejoró un montón el nivel a comparación de Colombia, Ecuador, creo que igual sigue siendo una potencia muy importante Colombia, pero nos acercamos muchísimo, muchísimo, y más con la cantidad de corredores que ellos eran, estamos hablando de tres corredoras contra por ahí una que eran de otros países, entonces creo que Colombia ya no es el único referente, sino que todo el resto de los países se le están acercando y eso también está bueno porque no hay una sola persona a quien correrle. Sí, además hace más atractivo el patín, ¿no? Es como que toda la gente dice, oh, bueno, si va a salir campeón Colombia siempre sabe que se termina... Generalmente pasa eso, que vos ves una carrera y ya sabes que va a ser Colombia o va a ser para quién de Colombia, entonces está bueno que hayan personas que les puedan correr, así uno se emociona al ver una carrera y se interesa más. Claro. Bueno, vos en el último día de competencia casi casi arañás un oro, ¿no? Sí, sí me faltó un punto nada más. Al principio, bueno, un poco de tristeza, pero te das cuenta que estás ahí. Claro, claro, eso es lo importante. Era en una carrera por puntos y, bueno, sumé casi toda la carrera y por un punto nada más no le gané a la colombiana. Igual también yo tengo en cuenta que ellas eran tres competidoras prácticamente que estaban corriendo a mí. O sea, yo soy consciente de eso, pero cuando estás tan cerquita te llevas como un gusto amargo porque ya la querés a la medalla. Claro, sí, la ves muy cerca como para que se te escape por un solo punto. Pero bueno, habrá revancha seguramente, ¿no? Eso es lo importante. Seguramente, ojalá. Magalí, ha sido un año muy particular para el patín, ¿no? Como de muchas emociones, de tres títulos mundiales, que no es normal que suceda. Vos has compartido ese grupo de patinadores que fue a Nanjing y que seguramente vas a estar el próximo año también en Nanjing, en los Roller Games, que se van a hacer en un formato distinto, pero que va a ser un mundial de patín carrera. Es como una fiebre que contagia esto de tener oros y de tener campeones cerca, ¿no? Te das cuenta que es posible y que hay que seguir trabajando. Sí, sí. La verdad que es tremendo. Este año se lograron cosas que no se lograba hace un montón. Bueno, ya tres campeones mundiales. Entonces, eso también te motiva un montón. Y a los más chiquitos, más. Yo veo que en los torneos nacionales se puso como una fiebre por, bueno, ya a los chicos. Ken Cubada, Juan Cruz Araldi, Mayra Arias. Y está buenísimo porque motiva a los chicos un montón. Y por ahí como que reaviva ese sueño de los chicos de alguna vez llegar a ser un campeón mundial. Y está bueno que ellos también sean tan humanos y que sean tan allegados a nosotros. Porque siempre tiene una palabra para decirnos cuando nos va mal, cuando nos va tan bien. Entonces destacar eso del grupo humano que hay, que son los patinadores. Claro. Bueno, yo se lo decía a Ken Cubada cuando salió campeón y vino aquí a los estudios de la 99.9. Después de salir campeón, cuando volvió de Nanjing, le decía, vos te vas a transformar con 22 años en un referente para los chicos. Y se reía porque no lo había pensado. Y ahora le está pasando, ¿no? Ayer hablamos con él antes de su viaje y después del Lobo de Mar de Oro. Y nos decía, se me acercan todos los chicos, me piden que los salude y demás. Y es algo que genera también cosas importantes para el propio patinador. No te hace sentir importante, pero bueno, por suerte también, y yo lo marcaba cuando hablaba con él. Vos lo conocerás mucho mejor que yo, claramente. La suerte de que sea Ken el campeón, porque es una persona muy particular también para vivir el deporte. Justamente, él es compañero del club mío y es impresionante. Los chicos lo adoran y antes como que tenían otra imagen, pero lo adoran y se le acercan. Y él no lo puede creer, pero él por ahí no se da cuenta de la imagen que tiene. Lo mismo que Mayra, lo mismo que Juan Cruz Araldi, pero los adoran y sienten que ellos son sus ídolos. Entonces, está re bueno que sepan, siempre tiene una palabra. Porque así también el deporte crece y se hace más conocido, porque están súper emocionados con los chicos. Entonces, es re lindo. Es re lindo. Bueno, vos tenés una medalla mundialista ya en tu primera participación. En este año también has participado. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que necesita la selección para seguir en este camino y no aflojar? Porque más allá de los tres campeonatos del mundo, hay que seguir ratificando todos los años prácticamente el crecimiento del patín argentino en materia de resultados también. Porque lamentablemente, más allá de que salgas cuarto, quinto, sexto, siempre se mide en torno a las medallas el resultado deportivo para todos, digo, ¿no? Ustedes tienen su análisis propio. ¿Qué les hace falta como selección a partir de ahora? Bueno, yo no sé si hacer falta. O sea, por ahí hay veces que, no sé, se ve que no hay tanta gente en el deporte, que no es un deporte tan conocido. Entonces, obviamente que no van a haber tantos campeones como tiene el fútbol por ahí. Pero creo que, bueno, a raíz de esto va a ser mucho más fácil para nosotros, no sé, tener más talentos, nuevos chicos, como se vio ahora en el Panamericano, chicos tan chiquitos manejándose también en un pelotón o siendo protagonistas. Y yo creo que se está trabajando en eso. Así que creo que va a ser muy positivo para el patín y que se van a dar mejores resultados a través de los años. Yo creo que se está trabajando ya. Y bueno, como siempre, lo principal es la motivación de uno, las ganas de uno y la pasión que se tiene para entrenar todos los días, que eso te lleva a una medalla. Bueno, vos estás justo encima en una edad que es quiebre generalmente, ¿no? Para los patinadores, porque hay que elegir un rumbo de vida, porque terminás de estudiar o estás estudiando y tenés que ver qué haces con tu vida. Y es un momento donde siempre ha sido filtro, ¿no? Donde han pasado algunos, pero se han quedado la mayoría generalmente. Sí, la verdad es muy difícil porque haciendo un deporte a este nivel siempre te toca elegir lo que vos pones como prioridad. Y hay gente que elige el estudio y hay otros que eligen el deporte. La verdad que es mi pasión y es lo que yo elijo. Y yo creo que tengo tiempo para estudiar y que se pueden hacer las dos cosas. Pero sí, tenés que abocarte porque si no es complicado participar a un nivel tan alto. Sí, sí. Si te vas a involucrar tenés que hacerlo en el máximo nivel posible porque si no cuesta muchísimo realmente. Bueno, Magalí, te agradecemos estos minutos. Sabemos que estás cansada, que querés tirarte a dormir un rato y está muy bien porque venís de un viaje y venís de mucho trajín también. Un año muy exigente. Pero bueno, queríamos charlar un poquito con vos y también felicitarte, ¿no? Porque ha sido un buen año, un año de crecimiento. Y me parece que estás en un camino muy importante y ojalá también seas noticia por algún campeonato mundial en el corto plazo. Déjame agradecer a la Confederación Argentina de Patín, a Lenard, por el apoyo. Y bueno, a todo el equipo y a los padres de los corredores que siempre están apoyándonos, que entre nosotros nos apoyamos un montón y que es súper importante eso en un equipo que el apoyo entre los chicos, así hay un ambiente lindo y positivo y ganador. Así que muchas gracias a ustedes por también acordarse. Muchas gracias. No, por favor. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra de Magalí Martostano, sí, integrante del equipo juvenil que estuvo compitiendo en el Panamericano y también del equipo que fue al Mundial. Es la única juvenil que pudo viajar a Nanjing en el presente año. Hay un problema con los juveniles y es algo que veremos que pasa el año que viene, si realmente cambia. Porque cuando hablábamos con Guillermo Trinaroli, el entrenador de este equipo y quien supuestamente se va a hacer cargo de la Selección Argentina el año próximo, nos decía que no habían podido viajar juveniles al Mundial y que el Mundial sea en Nanjing es un condicionante porque es todo más caro el traslado de un equipo. Entonces llevar mucha gente se hace mucho más caro y veremos si el año que viene se puede conseguir los recursos para que viajen más juveniles y estos chicos que anduvieron bien en el Panamericano, que obtuvieron medallas y que están envalentonados con esta situación puedan también tener una experiencia mundialista. Claro, aquí faltan todos los europeos, algunos que están en muy buen nivel y demás, pero evidentemente a nivel continental están bien, estamos hablando de un Panamericano, se suma a Estados Unidos, se suma a México y andan bien en ese nivel. Bueno, quizás también puedan medirse con los europeos y hacerlo de buena forma, pero para ello tienen que viajar y a veces se hace difícil. Veremos qué pasa en los World Roller Games que se van a hacer el año que viene, también en Nanjing y donde va a ser un Mundial de todas las categorías que comprende la Federación Internacional de Roles Sports. El patín artístico, el patín carrera, el hockey en línea, el roller hockey. Va a haber todo un torneo íntegro, largo, que va a tener a todas las disciplinas juntas. Y ahí va a haber una gran delegación marplatense, porque en todos estos que les nombramos, estos deportes, siempre hay un marplatense dentro de las selecciones.